Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? En este video os vengo a enseñar como tener las per infinitas Lo podemos hacer con una, con dos, con las que nos de la gana Bueno, realmente lo podemos hacer con un máximo de 3 per Porque vamos a necesitar el quiz rebite Y de un solo jugador, pues solo se puede usar 3 veces Si es en online, pues entonces si lo podremos usar más veces En ese caso si, pero individual 3 veces nada más Así que bueno, vamos con el truco Lo primero que tenemos que hacer es activar los teletransportes Que es lo que, como estáis viendo, lo que estoy haciendo Tengo activado uno, vamos a por el segundo Y bueno, deciros que también necesitamos quiz rebite Que eso pues lo tendremos ahora Ah no, perdón, yo ya lo tengo comprado Pues nada, lo compráis el quiz rebite Que os hace falta para este truco Y vale, ya tenemos el segundo ¡Hostia! ¡Wow! ¡Susco, me ha dado! ¡Madre mía! Vamos a activar el tercer teletransporte Perdóname por la voz, pero es que estoy afónico Y me duele bastante la garganta A ver, vamos a activar el tercer y último Y bien, también deciros que tenéis que guardar la pistola del principio La MR6 Porque la vamos a tener que mejorar Que se va a convertir en la DEAS and Tax DEAS y Taxes O como se dice Me pregunto que le pasaría al otro Nicolai El que andaba con tontos Vale, ya la tenemos Y perfecto, pues una vez tengamos Pues las DEAS and Taxes Y el quiz rebite Pues vamos a tener que hacer puntos Para la bebida que queramos Voy a hacer los puntos Y vuelvo con ustedes Bien, como veis ya tengo 3000 puntos Yo lo voy a hacer en este caso Con la de Pistola Para que se note pues bastante el cambio Bueno, así te da si recargo Bueno, voy a disparar esta Como veis, tarda en recargar Y bueno, vamos a hacerlo pues de esta manera ahora Nos acercamos a la máquina Disparamos con el E1 Cogemos la cola rápida Y automáticamente el 1R1 así Y el caso es que nos suicidaremos Ahora bien Nos quedamos pegados a la máquina Nos separamos Como queráis, eso da igual Y ahora le va a aparecer Como veis El listo que nos rodea el carro Ya tengo a Pistola Indefinidamente Por mucho que muera Lo tengo Así como nuestro truco Lo podéis hacer De esta manera Con las bebidas que queráis Lo hacéis con una Después con la otra Que si morís pues No va a pasar nada También os digo que Si vais a intentarlo Con el Quiz Revive Pues ahí no sale El Quiz Revive Si se agota Así que no chavales Espero que os haya gustado este vídeo Que os lo apoyéis como se merece Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!